Es un hecho que la limpieza de las playas de nuestra localidad se realiza durante todo el año, sea o no temporada alta. La delegación que dirige Bagalindo con su equipo de operarios realizan estas labores de recogida de desechables, algas o cualquier material venga de la mano del hombre o de la naturaleza que sea perjudicial para el medio y su uso. En este caso, a lo largo de la jornada de hoy, se están cubriendo las playas de Sabinillas, La Noria, El Castillo y la zona de camping.